Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Desde la Sala del Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Encarnación, acto de firma de convenio entre la UNAE y la Municipalidad del Distrito de Carmen del Paraná, instituciones que trabajarán en conjunto para fortalecer necesidades mutuas, justamente también se encuentran presentes representantes de la carrera de veterinaria de la UNAE. Están haciendo lectura justamente de este convenio que suscribirán justamente la rectora de la UNAE, doctora Nadia Senaniuk, y el Intendente Municipal del Distrito de Carmen del Paraná, don Germán Naitin. La Facultad de Ciencias Políticas, Humanas y Sociales. Este convenio tiene una duración de tres años y es firmado en la fecha de hoy, en dos ejemplares, a los 23 días del mes de agosto del año 2022. Seguidamente, se realizará también la firma de una adenda de un convenio entre la Municipalidad de Carmen del Paraná y la carrera de veterinaria dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Agrícolas de la Universidad Autónoma de Encarnación, que tiene como objetivo colaborar activamente en actividades que tengan que ver con la promoción, sensibilización del bienestar animal, así como acciones sanitarias técnicas en el municipio de Carmen del Paraná. Vamos a firmar, señor Intendente. Proceden a la firma entonces de este convenio que tendrá una vigencia, una duración de tres años entre la Universidad Autónoma de Encarnación y la Municipalidad del Distrito de Carmen del Paraná. Está firmando el Intendente, el señor Germán Naitim y la rectora de la UNAE, doctora Nadia Seraniuk. En esta oportunidad también suscriben una adenda con la carrera veterinaria de esta universidad, justamente la Facultad de Ciencias Humanas, justamente para llevar adelante trabajos muy importantes ahí para el municipio turístico de Carmen del Paraná. Hoy sabemos que es un distrito que atrae la visita de miles de personas cada año y es importante también cuidar el bienestar animal, que es una prioridad también para la gestión de la administración municipal actual. La coordinadora de la carrera veterinaria Carmen Aguirre suscribe también esta adenda que lo suscribió también el Intendente Municipal, don Germán Naitim. Va a hacer uso de la palabra la doctora Nadia Seraniuk, doctora de la UNAE, justamente. Están terminando de suscribir, van a hacer el intercambio justamente de este importante convenio entre la Universidad Autónoma de Encarnación y la Municipalidad de Carmen del Paraná. Vamos a realizar un gran trabajo con la Municipalidad de Carmen. Yo creo que sí, realmente. Y bueno, agradecer también a ustedes, rectoras, por elegirnos también a Carmen del Paraná. A la UNAE, verdad, yo creo que es un convenio muy importante en donde yo creo que, así como usted dijo, vamos a estar haciendo grandes cosas en Carmen del Paraná y a través de ustedes con la UNAE. Dentro de eso, nos encantaría ir creciendo en todo lo que atañe a lo que es la educación y a este tipo de convenios que es muy importante para nosotros. Yo quiero agradecerles también acá a nuestros concejales que están presentes en su estempien y Federico Pereira también que son los que promovieron un poco también esto. Entonces, muy contentos de poder firmar este convenio y ahora nos toca trabajar, como se dice. Bueno, muchas gracias, señor Intendente de Naiti, y también a los concejales que están... Que sé que alguno de ellos es veterinario, no sé si el que está acá, ahí está. Así que tú, la iniciativa, la veterinaria tiene mucho que ver con la salud pública, ¿verdad? Algunos piensan que es solamente el cuidado de determinados animales, pero en realidad tiene que ver con la salud pública de la comunidad, ya que los animales también son parte de nuestra vida y de nuestra existencia y es un área demasiado amplia, ¿verdad?, de formación que se nutre, ¿verdad?, cuando tiene el apoyo de la comunidad. Entonces, nosotros agradecemos y valoramos mucho que hayan tenido ustedes la iniciativa. Eso es lo que hacen los pueblos que progresan, ¿verdad?, de unirse a las otras instituciones para poder resolver juntos los problemas, ¿verdad?, porque ni nosotros podemos formar solo a nuestros estudiantes porque necesitamos los espacios, las situaciones, el apoyo comunitario y ustedes tampoco, nadie puede resolver solo o tiene la expertise para resolver todos los problemas tan amplios que se presentan en la comunidad. Creo que el camino siempre es unirse y trabajar juntos. Nosotros queremos tener los mejores veterinarios del país. Estamos haciendo una enorme inversión en nuestra universidad para que la formación de ellos sea completa, sea moderna, sea pertinente a lo que hoy exige el mercado nacional y el mundo. Y este tipo de alianzas, pues, nos colaboran para que ellos puedan tener una mejor experiencia, vincularse mucho más con su realidad y también ejercer el servicio comunitario, que es parte fundamental para la formación de los estudiantes de nuestra universidad, la parte humana que nos interesa muchísimo, que ellos adquieran y que sean buenos profesionales y buenas personas. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes también, señores concejales. De esta manera, entonces, ha concluido el acto de firma de convenio entre la Universidad Autónoma de Encarnación y la Municipalidad de Carmen del Paraná. Muchas gracias.